cómo están espero que todos estén bien en este vídeo vamos a ver cómo quitar los sonidos de la aplicación de facebook o cómo quitar el sonido molestoso de like de las publicaciones que tengamos o hagamos en facebook cómo quitar este sonido molestoso si es que no nos gusta para ello te vamos a enseñar paso a paso para que así puedas desactivar esta opción ingresando desde tu cuenta de facebook para ello vamos a ingresar a nuestra cuenta de facebook en este caso te voy a enseñar cómo sería este sonido bueno para ello vamos a ingresar a nuestro perfil y para ello seleccionamos cualquier publicación que hemos hecho como ser en este caso vamos a lo que sería vamos a darle acá y el sonido se estaría escuchando así si no te gusta este sonido entonces para ello te vamos a enseñar cómo desactivarlo desde tu cuenta de facebook entonces para ello para desactivar este sonido molestoso para ello vamos a ir a lo que sería a las tres rayas de nuestro en la esquina superior que se encuentra en nuestra cuenta de facebook seleccionamos las tres rayitas una vez dentro de acá para ello seleccionamos configuración y privacidad por último seleccionamos configuración luego seleccionamos configuración de perfil y para ello vamos a buscar lo que sería contenido multimedia y contacto y contactos entonces para ello vamos a entrar acá vamos a dar clic y en la parte de acá donde dice sonidos de la de la app para y vamos a dar clic donde dice sonidos de la app una vez que demos clic acá para ellos estaríamos desactivando los sonidos de la y lo que sería sonidos de facebook en esta ocasión ya es que va a decir que vas a darle a lo que sería a cualquier publicación ya no estaría ese sonido molestoso así de fácil puedes desactivar lo que sería el sonido de la y en facebook espero que les haya servido no olviden suscribirse comentarnos y dejar su ley